Oficialmente ya se ha dicho que el 16 de agosto, el miércoles, se abren las compuertas del dique Ballester, el que proporciona el riego aguas abajo a todo el valle. El miércoles 16 de agosto se da por la temporada, por empezar, la empezamos, se abren las compuertas del dique, así que bueno, empieza el sistema de riego y empezamos a soñar los productores. Fue un pedido de los productores, no fue una ocurrencia nuestra. Hace rato que los productores, con lo que tuvimos el año pasado, con la helada temprano, y que el agua nos había llegado medio tarde en algunos lugares, desde temprano empezamos a hacer todos los trabajos, más que nada en el canal principal, porque este año con el agua turbia que vino se había ensuciado muchísimo, entonces bueno, ya está en condiciones y en una reunión que tuvimos el viernes de la semana pasada, el DPA, el INTA, los consorcios de riego, y entonces decidimos, bueno, que el miércoles empieza la temporada de riego, se larga el agua, se abren las compuertas, no me acuerdo en este momento cuánto es lo que se abre, y después a medida que los consorcios van habilitando cada ciudad a sus consorcios, vamos pidiendo agua y ahí del dique les da más agua. Este miércoles se larga en el canal principal y la semana que viene empezaremos a habilitar los consorcios de todas las ciudades, ¿no es cierto? En Roca pensamos que el martes 23 empezar a abrir las compuertas para que tengamos agua, ¿no es cierto? ¡Gracias!